No sé, invito, si acaso, a Enrique Garriga que nos explique un poco este proyecto tan singular que es la turuta y que nos des tu punto de vista sobre las monedas locales y el comercio. Gracias, Pera. Bueno, primero, yo soy regidor de Economía Social y Solidaria, que es una regidoria nueva que hemos creado ahora cuando hemos entrado en el gobierno, de Vilanovela y el Tru, bueno, entre otras, tengo diversas regidorías, pero creo que hoy la que nos interesa hoy es esta. Y la turuta, voy a ser muy breve porque además sé que las personas que iniciaron este proyecto también tendrán su espacio en estos encuentros y no quiero tampoco tomarles el protagonismo que merecen porque, de hecho, lo curioso de la turuta es que es una moneda social local que nace en la sociedad civil, dicho así. No nace de la administración, sino que nace de una entidad que se llama Ecol3BnG. BnG son las siglas de Vilanovela y el Tru, que es nuestra ciudad y que nace sobre todo, bueno, nace en 2010 y es un proyecto básicamente de intercambio, ¿de acuerdo? Es un proyecto de intercambio mutuo a través de generar una microeconomía dentro de la ciudad, lo que ellos le llaman el mercado de la turuta. Antes que nada, la turuta es el nombre que para los que no, seguro que la mayoría de gente no sabe, es una cuestión muy local, ¿de acuerdo? Como sabéis, en Vilanovelas del Tru, una de las cosas más importantes que tenemos es el carnaval. Somos una ciudad de carnaval y que vivimos en el carnaval y el turuta es la música por antonomasia del carnaval. Es la música que se toca el domingo de las comparsas en Vilanovelas del Tru y entonces es un nombre muy local, es una cosa que la gente se siente muy suya. Entonces, también el nombre ya es una primera declaración de intenciones de para qué tiene que servir esta moneda local. Entonces, a partir de aquí se genera esta microeconomía en este microcosmos, digamos, creado por Ecol3Beneye, en el cual se pueden ofertar y se pueden recibir servicios de todo tipo a cambio de turutas, ¿de acuerdo? Es un cambio, es lo que vendría a ser una moneda social clásica que vive de los ejemplos de alrededor del mundo. Funciona con un saldo virtual de los socios de la turuta. Puede ser socio personas individuales, pueden ser socios entidades y también comercios, obviamente, de todo tipo. No solo es para el comercio local, sino que también nosotros podemos cortarnos el pelo o podemos hacer todo tipo de servicios y pagar o recibir turutas en este sector. Eso sí, cada persona tiene que ser socia, ¿no? Podemos ser socios en formato de empresa o podemos, por ejemplo, vender objetos de segunda mano, entre particulares, puede funcionar en todo tipo de elementos en este sentido, ¿vale? Cualquier cosa que nos pongamos imaginar, o sea, bienes, digamos, materiales y también inmateriales, servicios, etcétera, son susceptibles de ser intercambiados por rutas, ¿vale? Aquí la cuestión, o sea, esto vendría a ser una moneda social que surge de una iniciativa ciudadana y aquí la cuestión que a mí me interesa venir a explicaros muy brevemente y que creo que es el tema que es más interesante en ese sentido, es el papel del ayuntamiento en esto. La turuta nace en el 2010, como decía, y en el 2014 el Pleno del Ayuntamiento de Villanova de la Geltrú aprueba considerar la turuta como la moneda social de la ciudad, ¿vale? Y se firma un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Ecol3BNG. Esto va siempre liderado, a partir del 2014 lo lidera dentro del ayuntamiento el Departamento de Medio Ambiente. ¿Por qué, no? Puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero es porque también dentro de, como el propio nombre indica, Ecol3BNG, el concepto de ecología es muy interesante, es muy importante y tiene mucha presencia. Entonces, el Departamento de Medio Ambiente es el que trabaja esta iniciativa conjuntamente con Ecol3BNG y además, que es la parte también importante, el Ayuntamiento de Villanova se hace socio de Ecol3BNG y participa en las turutas, en el intercambio de turutas. Y entonces, a partir de aquí, una vez se aprueba esto en el Pleno y el Ayuntamiento firma el convenio con el 3BNG y se hace socio, se impulsan unas primeras acciones de promoción de la turuta en el ámbito municipal y esta es la innovación donde el Ayuntamiento aporta esta parte de innovación, es que se aprueba que dentro de las ordenanzas fiscales se regula que alguna parte de las taxas municipales se pueden pagar con turutas. El Ayuntamiento acepta que haya un pago, puede ser hasta un 25% del pago de estas taxas municipales puede ser en turutas y solo son en cosas muy concretas. Taxas que son, por ejemplo, el uso de huertos urbanos que hay en la ciudad, el censo de animales de compañía, también el uso de las mesas en los mercados de intercambio y de segunda mano que organiza el Ayuntamiento y también el uso de las carpas en las ferias de medio ambiente y en una feria que se llama la fiesta del animal, que es una feria destinada sobre todo a la adopción de animales, de perros y de gatos sobre todo. Nosotros en la noche ya son 10 años. Enric, creo que Joan tiene el micrófono abierto. Va comentando, no pasa nada. Apagar micrófono. Es todo normal, no hay problema. Lo que no pase en los zooms hoy en día. Entonces, con este, digamos, apoyo del Ayuntamiento al proyecto de la Turuta, pues, por ejemplo, otra parte de este proyecto es que lo que se llama La oficina de cambio local que organiza Ecol3 tiene su ubicación en un edificio municipal, que es el Centro de Resiliencia y Sostenibilidad de Campaísa, que es donde también tiene sus oficinas la regidoría o la regidoría de medio ambiente. Y es desde donde se coordina el proyecto y se asesora a las personas que se han interesado. O sea, hay un sitio físico en la ciudad donde la gente puede ir a preguntar, a intentar informarse sobre el proyecto y apuntarse, etcétera, etcétera. Esto es de 2014 a 2020, bueno, 2019, digamos, es el circuito que ha seguido el tema de la Turuta. O sea, ya os digo que sé que en otro momento vendrá un Dalmau, que es el que lidera este proyecto en otras de estas charlas. Estoy haciendo un poco de cliffhanger, en este sentido, como las series. Lo estoy dejando para que luego la gente se enganche en otro momento, para que os explicara mucho más sobre este proyecto, porque es el que lo lleva trabajando desde 2010. Ahora, hace cuatro días, celebramos los 10 años de la Turuta y es un éxito que un proyecto como este haya sobrevivido durante tanto tiempo y, además, cada vez con más fuerza. Nosotros estamos muy contentos en este sentido, que sobre todo, que la economía social en Vilanova tenga esta presencia. Y ahora, a partir de aquí, con el cambio de... Ya lo vamos a mutear al final. ¿No hay ninguna manera de mutar a Joan? Creo que no, porque el jefe es él. Es el que tiene que mutearse es él. Dale un toque o voy a ir a Barcelona y le voy a partir las piernas. Le voy a llamar, le voy a llamar. Vale, llámale, no pasa nada. Es que creo que no se da cuenta. No, porque está haciendo gestiones. Y ha dejado el micrófono abierto. Y es bastante desagradable, porque no te escuchamos bien. Decía que... Voy acabando. Decía que ahora el proyecto, digamos, este es el que va siguiendo este camino. Seguro que, como sabéis, todos los que estáis aquí escuchando y estáis atentos a este sentido, pues en las monedas locales y las monedas sociales, en este sentido, tienen... Nosotros nos encontramos en una limitación, digamos, en su expansión. A veces tienen como una subida y ahí se quedan un poco a veces que la continuidad, bueno, tiene ese punto. Yo tengo una teoría mía personal, que es que estamos hablando sobre todo de mucha militancia y de mucha gente muy concienciada con la utilidad de estas monedas. Y nuestro objetivo ahora como ayuntamiento, ahora que tenemos regidoría propia de economía social y solidaria, es romper, digamos, este techo de cristal que muchas veces tenemos nosotros impuestos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Lo que queremos hacer ahora es adoptar, no adoptar la turuta como moneda del ayuntamiento directamente, porque creemos que es muy interesante que este proyecto siga perteneciendo a la sociedad civil, pero sí que lo que vamos a hacer, en lo que estamos trabajando ahora, a partir de la pandemia y esta situación tan difícil que nos está tocando vivir, una de las innovaciones o una de las soluciones que nosotros hemos encontrado a esta situación y que además nos ayudará a trabajar, es adoptar la propia moneda local del ayuntamiento. Que no quiere decir que desaparezca la otra, sino que las dos van a convivir en un mismo ecosistema, van a interlocutar, van a combinarse y van a poder gestionarse las dos a la vez. Es un sistema que estamos trabajando conjuntamente con la ECOL3 BNG desde el primer momento y que de hecho son ellos los que nos han asesorado a nosotros como administración en cómo llevar todo este proyecto. Ahora cuesta hacerlo avanzar porque evidentemente la situación es complicada, pero el gobierno de la ciudad está totalmente volcado en este proyecto y nuestra idea es que esta moneda funcione a nivel administrativo, igual que hacía la turuta, que podríamos pagar taxas, por ejemplo, tasas municipales, etc. Nuestra idea es que sea una moneda global a nivel de municipio que nos permita funcionar en diversos ámbitos. Primer ámbito por el cual nosotros estamos totalmente convencidos de que es necesaria es el ámbito de acción social, el ámbito de las ayudas en lo que en otros sitios se llama servicios sociales. Por ejemplo, nuestra idea nace de decir por qué si nosotros en estos momentos tenemos que poner grandes medidas de ayudas a las familias, a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en momentos como este y a la vez también tenemos que dar ayudas al comercio local porque evidentemente las necesitan por momentos como estos que estamos viendo, ¿por qué no podemos combinar las dos cosas? Si yo tengo que dar ayudas de manutención a familias o personas en riesgo y a la vez tengo que ayudar a los comercios, nuestra idea de combinar las dos cosas es usar una moneda local. Es decir, yo doy ayudas en moneda local que se gastan en comercios locales. Entonces aquí el que hace un poco de centro digamos de todo esto es el ayuntamiento, es el que le da validez y además ahora es una equiparación euro moneda, entonces esto nos ayuda mucho y a partir de aquí desenvolupamos todo un ecosistema en el cual los comercios empiezan a trabajar con esta moneda que tiene el respaldo del ayuntamiento, que tiene el respaldo de Coltrés, que tiene toda la, en catalán se llama expartesa, disculpad, de las personas que llevan una década trabajando en este sistema y lo vamos expandiendo. Entonces ahí nuestra idea es crear este nuevo sistema en el cual la turuta sigue funcionando, la moneda local del ayuntamiento funciona combinada con ella y tenemos la capacidad de focalizar mucho más nuestras ayudas y donde nosotros queremos intervenir. Promoción económica, promoción de ciudad, ayudas a familias en riesgo y a partir de aquí todo eso que nos podamos imaginar. Entonces este es el proyecto que nosotros estamos trabajando. Creemos que si podemos combinar las dos cosas pues podemos generar, como decía, un ecosistema que no solo trabaja o funciona dentro de lo que las personas digamos militantes o ya concienciadas conocen, sino que podemos expandirnos más allá. Podemos romper este techo de cristal que tenemos de que a veces nos cuesta mucho salir a las personas que creemos en el consumo consciente, nos cuesta mucho salir de más allá de la gente que obviamente casi se toma esto como una opción política, no política en el sentido de partido, sino política en el sentido de enfrontarse a la vida. Entonces queremos también, con la ayuda de Coltrés Benegé, darle una utilidad a esta moneda. Creemos que tiene que ser realmente útil en este sentido. ¿Quiere decir esto que antes no era útil? No, sí es útil, pero queremos ampliarlo más porque creemos que como más amplio sea, como más gente esté dentro de este sistema o de este ecosistema, más útil será esta moneda. Y como más útil sea, menos, digamos, militancia hará falta para usarla. No solo será una cuestión de consumo consciente o de creer que hay otra economía posible, incluso de ser de anticapitalismo o de opciones de este tipo, sino que sencillamente es una cuestión útil. Y ahí es donde nosotros queremos llegar y ese es el objetivo que tenemos en este 2021 por delante para llegar hasta este punto. Y no me alargo mucho más porque he dicho que no quería alargarme y como siempre, bueno, David creo que también va a hacer lo suyo. Muchas gracias, Enric. Disculparnos como organización por las interferencias de sonido, pero ha estado una presentación muy interesante y además hay algunas preguntas relacionadas con esa implantación doble de la moneda en Villanova, en la Exentruz, que va a ser muy interesante poder debatir contigo a posteriori. Ahora damos paso a David y damos la bienvenida también a Carmen, que ya ha podido solventar sus problemas de conexión. David, explícanos tus experiencias en Sevilla, en esa maravillosa ciudad que es Sevilla, con el tema de la moneda. Bueno, realmente nosotros ahora estamos en todo el proceso de intentar implantarlo y de luchar contra los prejuicios y contra todo el enfoque. Es decir, el 80% del tiempo no lo vamos a dedicar a todo el proyecto, sino a convencer al tercero, al secretario y al interventor del ayuntamiento de que esto es posible. Pero yo creo que nuestra moneda es una moneda local, propia del ayuntamiento, aún no tiene nombre, que el objetivo principal es empezar con una experiencia piloto. No sé si sabéis que Sevilla tiene cinco de los diez barrios más pobres de España y queríamos sobre todo empezar en el barrio más pobre, con una iniciativa enfocada a canalizar toda la ayuda que se dan de urgencia directa a los usuarios de servicios sociales, porque la tramitación de una ayuda de alimentación son 28 pasos administrativos y por tanto queríamos implantarlo con eso para después ir creciendo. Pero yo creo que sería mucho más útil a este evento, si nos están escuchando distintos responsables de ayuntamientos, ¿qué justificaría para el tema de nuestra ponencia el uso, la implementación y difusión de monedas locales? No digo de monedas sociales, yo hablo de monedas locales. Bien, mira, para mí, más que dinamizar que el título de nuestro apartado, diríamos que nuestro objetivo con la que está cayendo es generar transformación urbana, transformación social, económica. Y para mí el concepto de ciudad no es más que la suma total de transacciones que se realizan, como todo sistema. Una ciudad no son los edificios, sino el tipo, la calidad, la frecuencia y la ética de esas transacciones son los que determinan el valor de una ciudad. Por tanto, lo que para mí como elemento fundamental de gobernanza y transformación, desde el área de innovación social y economía social del ayuntamiento, la moneda es la que representa que si cambiamos los tipos de transacciones, cambiamos los valores de la ciudad y transformamos la ciudad en una ciudad más ética, más justa y, por tanto, por ahí con una experiencia de replicabilidad y escalabilidad. Mira, gobernanza es gobierno más confianza, buen gobierno, gobierno abierto, pero en el tema de confianza, además de cumplir lo que se promete, y por tanto nosotros nos comprometimos y está aprobado el implantar una moneda local y en ello estamos incluso sin costes apenas para la administración pública municipal. No hemos metido una experiencia de replicabilidad en un proyecto muy ambicioso a nivel internacional, que es el MeTown, con una moneda local electrónica. Diríamos que en la parte de confianza, para la gente tendríamos que activar todas las formas de participación, que es una forma a través de la moneda local, que sumar transparencia y trazabilidad y seguridad jurídica, y eso nos lo va a dar la fórmula, y de masifizar eficiencia y eficacia. Yo le he convencido muchas veces a los técnicos que la tramitación, si hacemos cálculos de una ayuda actual, aparte de tener a los trabajadores sociales tramitando burocracia y no ayudando a la gente, pues cuesta casi el doble la tramitación burocrática que el bien que damos, y eso hay que evaluarlo desde la eficacia. Pero si habláramos de una fórmula de confianza, yo transmitiría una fórmula y cómo la moneda la cumple totalmente. Una sería la fórmula de desarrollo sostenible urbano, que sería innovación social, más innovación tecnológica, más territorio, todo multiplicado por emoción. Y para esa fórmula diremos, desde la innovación social, ¿qué estaríamos hablando? Pues las tres P's de empoderamiento ciudadano, que son personas, el centro, la persona, plataforma y procesos sencillos y transparentes de la innovación, nueva arquitectura de organización, nuevos procesos de participación ciudadana en la co-creación de las políticas, y fijaros cómo unimos la moneda, como bien decía Enric, pues los perceptores de ayuda y cubriendo su dignidad y no teniendo que hacerlo, participando, los comerciantes de la zona, las entidades sociales de la zona, los propios funcionarios de la administración, por tanto metemos toda nueva arquitectura de organización. En la parte de tecnología, pues la tecnología bien llevada y democrática produce seguridad, trazabilidad, eficacia. Y ahí, no sé si sabéis, y hay que aprovechar que acaba, estamos de enhorabuena, desde la Universidad de Alicante ha nacido en la comunidad valenciana la primera red pública de blockchain a través de una cooperativa, que conforman público, privado y academia, y por tanto la revolución de la tecnología como elemento de trazabilidad y transparencia, pues va a evitar muchos temas. Y en la parte de territorio, la unidad básica que tenemos que aprender, la gente que trabajamos en desarrollo, no puede seguir siendo el individuo, sino la comunidad. Y por tanto la implementación de monedas locales nos obligan a crear comunidad, y crear comunidades inteligentes, porque no nos olvidemos que una moneda local está dotando de inteligencia el dinero que movemos, y por tanto no incrementamos costes, sino al revés. Multiplicamos el efecto con los datos que estamos manejando nosotros, estadísticos, para justificar esta moneda. Es que el efecto ahora de la ayuda, pues se mueve 0,90 el dinero, pero con esta moneda que queremos implementar estaremos multiplicando casi por 10 el efecto rotación y calentamiento de la moneda en nuestro propio territorio. Y por tanto, esta moneda nos va a permitir, desde el punto de vista, crear la unidad básica de lo que sería en el futuro una ciudad inteligente, que es la Smart Community, comunidades inteligentes dotadas de identidad propia y de riesgos, por tanto, en barrios que tengan que conectar. Y la moneda, además, debe implementarse en esa nueva estrategia europea de economía verde, digital e inclusiva, y por tanto dotar de dignidad a toda la gente que esté pasándolo mal, y no todo eso, sino también activar, por ejemplo, en cuanto testemos y pasemos los trámites que estamos, de que nos dé el visto bueno de intervención y secretaría. La empresa pública de viviendas ya está hablando de meter una especie de moneda dentro de las 6.000 familias de su red de viviendas sociales. Ya entramos en una replicabilidad y escalabilidad. Y en la parte de emoción, lo que estamos planteando es algo muy concreto y muy práctico que además no asuste a los funcionarios, que le dé herramientas para liberarles de trabajo, de descargarlo, de maximizar todo, pero que además generemos un proyecto tan ambicioso que tengamos que participar todos los actores de la ciudad, la academia, la parte de la empresa, la administración pública, los ciudadanos, la sociedad civil, tan ambicioso que no pueda hacerlo nadie solo, tan atractivo que todo el mundo quiera participar y que sea marinero enfrentando nuevas cosas. Por tanto, esta fórmula cumple la moneda local como un elemento de creación de comunidad muy importante. Necesitamos tejer nuevas comunidades. Y esto es una excusa muy sencilla. También tiene que luchar contra la brecha digital. Tenemos que utilizar la excusa de la moneda para una alfabetización digital de todos los colectivos. Tenemos que modernizar también la digitalización de la administración. Tiene que ser una excusa para acelerar una digitalización de la administración y también una excusa para fomentar más la estrategia de cohesión de nuestro propio tejido de comerciantes y fortalecer en plataformas. Y por tanto, es un biocatalizador de todos los elementos. Y si yo tengo que ir a un alcalde a convencer de que, por favor, tenga voluntad política de impulsar algo que ahora mismo en estos tiempos es muy complejo, te van a decir que no estamos para cambio y que es muy rarito, pues darle todos esos argumentos llevados incluso, como he dicho, a la ingeniería esta fórmula y esta aplicación de esta fórmula para convencer que entre todos tenemos que crear toda una red de nuevas monedas locales electrónicas, digitales, que activen un concepto muy importante que va a ser la soberanía local también, que activen soberanía alimentaria, soberanía energética, porque todo esto va a adelantar, y ahora tú contarás también, Pérez, que cuando se active la directiva definitiva de las comunidades energéticas, cómo activemos unos intercambios en esa comunidad energética a través de monedas locales, digitales, con plataformas cooperativas, digamos, actualizadas. Entonces, cómo nos podemos anticipar a todo lo que va a venir, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso lo que estamos intentando en Sevilla. Ya os digo, ahora estamos en la fase de documentación jurídica, elementos básicos, preparárselos a los funcionarios que están desbordados bien en esta sociedad, trabajando al mismo tiempo los comercios. Llevamos desde un menor que sacamos, y así hicimos una experiencia piloto con el apoyo de San Juan del Nafarache, que lleva más años, pues llevamos como cuatro años intentando aterrizar algo muy ambicioso que tiene voluntad política, que está aprobado políticamente, pero que técnicamente los habilitados nacionales son los que mandan. Y no queremos, no, hay monedas sociales, esto no es una moneda social, es una moneda local con repercusión social, pero es una moneda del ayuntamiento para tramitar en el futuro todo lo que pueda tramitarse, pero empezando desde lo pequeño para después escalar y dimensionar otros temas, ¿no? Es una primera entrada, después me pregunta, pero creo que no podía contar más cosas de la moneda y creía que un enfoque más teórico, pero como una argumentación de decir, ponte delante de la carta y dime veintitantos argumentos para que yo me meta en este follón, o este follón, este relato, el relato ahora ante Europa si quieres pedir fondos y ante todo, y creo que estamos en el camino los que lo estamos intentando. Veremos a ver si lo conseguimos todos, ¿no? Bueno, David, un buen reto, ¿eh? Un buen reto de implementación de la moneda en Sevilla como en otras ciudades, pero Sevilla además, por sus dimensiones y estos barrios que comentas que necesitan un respaldo añadido, pues a veces las cosas se complican, o bueno, cogen una dimensión diferente, ¿verdad? Bien, ahora contamos con Carmen. Carmen, como ya he comentado al principio, es la teniente de alcalde de Comercio y Turismo, entre otras responsabilidades del Ayuntamiento de Vila de Cannes, pero además tiene una gran experiencia como comerciante en Vila de Cannes, por lo tanto, tiene esa doble visión, ¿verdad? Carmen, adelante, explícanos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para el comercio. Perdonar, pero no podía entrar hoy, no sé qué estaba pasando, pero no podía acceder y no me gusta nunca llegar tarde a nada, pero bueno, en este caso ha sido así y eso que somos anfitriones, ¿eh? O sea, me tenéis que perdonar en este aspecto. Bueno, estoy escuchando vuestras experiencias sobre vuestra moneda y me dejáis, vamos, aturdida, porque es que nosotros todo justo empezamos en este aspecto, con lo que es la moneda, ¿eh? Porque Pera yo creo que ya ha explicado con seguridad de dónde viene y de dónde nace la moneda el proyecto europeo vinculado a la transición energética que para nosotros y para nuestro municipio lo vemos fundamental, vemos fundamental que tengamos una energía limpia porque realmente nuestra sociedad precisa que el cambio climático lo paremos de alguna manera. Entonces, esta moneda, como bien decía, es complementaria al proyecto directamente, o sea, es el ahorro de las personas que en este caso con sus facturas tienen un ahorro energético y una parte de ellos va a una moneda que se le llama bilabat. En este caso, dada la situación y dado que realmente hemos visto que la moneda podía, igual que vosotros veis en vuestros diferentes municipios, que es una oportunidad, es una oportunidad para muchas cosas porque nosotros lo hemos hecho en la parte más económica ahora mismo porque, como podéis imaginar, en estos momentos de pandemia el comercio y la restauración, concretamente la economía, pues se resiente, lógicamente y ayer precisamente en el Pleno ya aprobamos una partida importante de 250.000 euros en los cuales irán destinados a, para hacer con esta moneda en base de bonos para que la gente pueda gastarlos en lo que es el comercio y la restauración. Sí que es bien verdad que cuando estáis comentando la parte social y cómo derivar el dinero que nosotros ponemos en circulación, la verdad es que está muy bien porque en este caso vamos a hacerlo en estos dos sectores concretos, pero sí que estaría muy bien de continuar y hacer esta moneda que fuera a algo muy concreto. Cuando estabais hablando de la parte social, pues es que es muy claro, o sea, que realmente vaya destinado a unas personas que tengan unas necesidades concretas. En este caso nuestro, como decía, va a ir destinado al comercio y la restauración, pero el ciudadano se va a beneficiar también porque van a comprar un bonus en el cual si vale 50 el bonus van a pagar 25, por tanto tendrán esos 25 euros de diferencia que les costará más económico ir a comprar a un comercio de Viladecans o ir a un restaurante o ir a comprar una comida preparada y con eso de dinero pues tendrán el doble, les facilitará el doble para poder gastar. Nosotros, como bien decía, empezamos hace muy poquito, tenemos ya 100 comercios que tienen esta aplicación para poder cobrar en este tipo de moneda. Sí que se están haciendo algunas transacciones, pero hace muy poco, está relativamente muy poco en el cual se ha puesto en marcha y esperamos que, bueno, con esta inyección también económica que vamos a lanzar, pues de los 250.000 euros se duplique en 500.000 euros de gasto directo en la ciudad. O sea, que para empezar, para empezar en esta campaña ya de Navidad se verá reflejado, pues bueno, un dinamismo o una actividad económica que es necesaria en estos momentos, como bien sabéis, nosotros igual que cualquier otro municipio tiene la dificultad de que, bueno, los comercios han estado un tiempo cerrados con la pandemia, luego estamos haciendo otras actividades para poder dinamizar, pero y las subvenciones, igual que la mayoría de municipios. Pero creo que este dinero tiene dos líneas, una a la economía y la otra al bolsillo del ciudadano que también le irá muy bien debido a los ERTE y la gente que se ha quedado sin trabajo, por tanto, tendrán un dinero para poder gastar en estos días tan importantes. Yo, si queréis hacer alguna pregunta o tal, porque la verdad es que vosotros tenéis, como mínimo, Vilanova lo tiene muy desenvuelto, pero mucho. O sea, por lo que he estado oyendo, estáis llevando a cabo este tipo de moneda para muchas acciones. Yo creo que nosotros debemos tomar nota, debemos tomar nota y es evidente que, aparte de que con esta moneda también, las subvenciones y todo lo que estamos haciendo irán en este tipo de monedas, esperamos tener un volumen importante que se pueda mover por la ciudad, que se puedan pagar los impuestos, que también es una cosa que también tenemos en cuenta. Y la parte social, pues creo que, yo lo apunto porque yo creo que es fundamental este tipo de acciones para poder llegar muy concretamente a aquel sector que tú necesitas. y la moneda no lo permite. Es mucho más sencillo, de alguna manera, sectorizar ese dinero para una cosa muy concreta. Nosotros, como he dicho, lo hacemos ahora por el comercio y la restauración, pero está bien claro que debemos de tomar nota y ver todas las posibilidades que nos puede dar este tipo de monedas. Gracias, Carmen. Yo, sí, como parte interesada en este proyecto de la moneda Vilabat y compañero de Carmen, sí que me gustaría expresar que la moneda Vilabat, claro, acaba de nacer y por lo tanto no tiene la experiencia que tiene la bruta y tenemos que acabar de hacerla correr. Y entonces ahora mismo estamos en una fase de implementación en el comercio y es lo que básicamente estamos luchando todos juntos para poderla, digamos, hacer fuerte y crecer. Pero hay una parte de la moneda que sí me gustaría dejar porque en el tema social, cuando hablamos de desarrollo, siempre pensamos en un desarrollo económico o en un desarrollo comercial. Yo creo que todos los presentes aquí tenemos claro que la moneda no solamente ha de significar eso, sino que ha de ser un desarrollo humano y social y por tanto la moneda ha de servir para implementar estas cosas. En ese sentido, por ejemplo, una de las virtudes que tiene la moneda de Vilabat y Canxi, y supongo que en el caso de otras monedas es así, es que es una moneda neutra, no identifica a las familias que por desgracia han caído en la pobreza. Hasta ahora hemos tenido siempre una situación que hemos ayudado a las familias, pero con elementos que identificaban a la familia con un estatus social o con una situación económica concreta. Y esto para las familias es indeseable, totalmente para la sociedad de una ciudad, creo que también. Es un paso adelante que las monedas puedan ser neutras en ese sentido. Por lo tanto, aquí nos queda muchísimo camino por seguir trabajando en ese sentido de desarrollo social y humano. Y en ese sentido sí que os quería hacer la primera pregunta. ¿Cómo pensáis que podemos utilizar las monedas locales para ejercer de motor de ese desarrollo urbano integral, no solamente económico, que también va asociado a un desarrollo social, pero es evidente que va más allá simplemente del desarrollo económico? ¿Cómo pensáis que las monedas locales pueden hacer de motor y tracción de todo esto? Bueno, si quieres empiezo yo. Yo antes lo he apuntado, es decir, la única manera de activar de nuevo las ciudades es cambiar la unidad de actuación y la actuación es construir de nuevo comunidad. Lo que hemos visto con la pandemia es que es la comunidad la que te protege. Por tanto, en nuestros barrios que nos encontramos, aparte de un comercio debilitado, un comercio no articulado. No, 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 generalmente en estos barrios no existen ni siquiera asociaciones potentes de comercio. Tampoco la gente, como tú dices, la dignidad, ¿a qué nos han obligado las fórmulas procedimentales? Yo saco una licitación anual de la ayuda alimentaria, la gana un gran supermercado, porque es el que más barato lo ha puesto. La gente tiene que trasladarse a ese supermercado en una cola a la hora que diga el supermercado, le entrega unos lotes de comida que lo está viendo todo el mundo, que está fuera de su barrio. Algunas veces, que además yo no puedo comprobar si en el lote va lo que dice el supermercado que va. Entonces, hay otro elemento. En las transacciones de ciudades, la más importante es el estado de ánimo, las emociones y la identidad. Si tú creas una identidad de barrio, un forzamiento de esas relaciones, articula ese tejido social, lo une a partir de algo que a principios no se van a dar ni cuenta, pero está articulando y tejiendo comunidad con una fuerte identidad propia, que además de calentar todos los elementos técnicos. Entonces, claro que es un elemento, sobre todo ciudad, pero como he dicho, la clave de una ciudad y sus valores no es lo que decimos. Es qué tipo de transacciones hay en la ciudad. ¿Hacemos transacciones las que hace cada vez a gente más rica y a gente más excluida o hacemos transacciones ganadoras-ganadoras? Y en este tipo de transacciones, como bien comentaba Carmen, gana todo el mundo. Gana la administración porque minimiza sus costes de tramitación, gana el comerciante porque tiene más clientes, gana el ciudadano porque está más cerca, pero además tiene más dinero para pagar con la misma cantidad, más elementos y por tanto hacen más soberanía local sin tener que decir que me estoy aislando de nada. Entonces sí que hace una labor alucinante en esa fórmula que da respuesta a la parte emocional, que es la que multiplica toda identidad y estado de ánimo, a la parte comunitaria, en la parte de innovación social. Permite también una trazabilidad y transparencia que es alucinante con la tecnología y permite también una activación de otra forma de economía. Si además eso lo aplicamos a valores como estáis haciendo vosotros, a una economía más verde y que la gente valore, oye, que con lo que me estoy ahorrando además es bueno para todos, o a una economía más integradora, estamos activando todo un elemento sistémico fantástico y me parece como el ejemplo más fundamental de un elemento clave en esa fórmula que decíamos de desarrollo sostenible. Nosotros, bueno, en este sentido y al hilo de lo que dice David, en Vilanova nosotros, bueno, no lo he dicho tampoco al principio, Vilanova es una ciudad de 67.000 habitantes, más o menos, estamos a unos 50 kilómetros de Barcelona, pero es una ciudad que tiene una particularidad muy específica, que es que tiene un tejido social muy potente, al margen del ayuntamiento, al margen de la administración, tiene un tejido social en todos los ámbitos muy potente. Por ejemplo, el ejemplo de la turuta, pues nace de aquí. Y nosotros, digamos que este trabajo de crear comunidad ya lo ha hecho de por sí la comunidad propia en Vilanova, ya existe. Nosotros tenemos entidades, asociaciones, tenemos un montón de, o sea, se juntan dos personas de Vilanova, y te hacen cuatro entidades diferentes de cuatro cosas diferentes. O sea, es una cosa increíble. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, hicimos durante la época del confinamiento más duro, por ejemplo, fue crear una red de soporte ciudadano, creíamos nosotros, la Sarcha de Soport Ciutada, que en otros sitios se generaba, digamos, como elemento propio de la ciudadanía, y nosotros lo que hicimos fue organizarlo a través del ayuntamiento, pero a través de estas entidades. O sea, no ir a personas físicas, sino ir a entidades, directamente, porque estas entidades son las que tienen luego el capital humano detrás que trabaja. Y nosotros podemos llamar a una entidad que tiene 500 socios, o podemos llamar a una entidad que tiene 30, da igual, pero sabemos que estas 30 o 500 personas van a estar ahí cuando haga falta. Y, por ejemplo, lo que comentaba también antes Karma, me interesa mucho, porque es el tema de las subvenciones. Y ahí es donde nosotros podemos incidir con la moneda local, a través de las subvenciones, el crear esta red, ¿no? O sea, subvenciones a entidades, tenemos un montón. Además, estas entidades tienen una conciencia de comunidad local y tienen una conciencia de su entorno, de barrio, incluso en muchos casos, y de incidencias en capas de la sociedad concretas. Y ahí es donde nosotros, si introducimos, o sea, otra parte, digamos, que no he contado en ese momento, si introducimos la moneda local en estas entidades, ya generamos este elemento de comunidad. Si conseguimos que las entidades locales de Vilanova se crean este proyecto, funcionen con este proyecto a través de subvenciones que retornan al ayuntamiento luego en forma de impuestos, por ejemplo, y cerramos el círculo en este sentido, ya estamos generando este impulso, y no solo estoy hablando de entidades sociales o entidades, pues son entidades sociales, culturales, de comercio, de restauración, o sea, el gremio de restauración, por ejemplo, también hemos estado comentando un poco la jugada sobre este tema, porque también les interesa mucho, como comentaba antes Carmen, el tema del Vilabat, y creo que este es el camino, digamos, es directamente en lugar de, nosotros ya nos ocuparemos de trasladarlo a la ciudadanía en general, pero el hecho de impulsarlo y de crear esta comunidad es básicamente para nosotros, en este sentido, no es que Vilanova sea única, entiendo que eso pasa en muchas ciudades, solo faltaría, pero somos un poco suministas aquí en Vilanova, y la idea es un poco introducirlo allí y a partir de ahí dejar que la propia moneda local funcione dentro de estas propias entidades, y ahí es que tiene unas ramificaciones increíbles dentro de la comunidad, y ahí sí que es, como decía David, la incidencia directa dentro de donde más necesario es, yo creo que es uno de los caminos, claro, para nosotros es más sencillo, pero también por el tamaño de la ciudad, etcétera, no es Sevilla, entiendo, es más, tiene una relación mucho más sencilla, entiendo. De todas formas, Enric, el que haya muchas asociaciones, mira, yo he hecho un catastro social de Sevilla, 1.575 entidades sociales, una por cada 400 habitantes, pero lo que hemos hecho es como crear un doble círculo que esas entidades muchas veces han copiado el modelo de la empresa, compiten, no colaboran, compiten por unos recursos escasos que emanan de, o bien de las sociedades, por tanto, lo que nosotros hemos querido es tejer relaciones a todos los niveles entre entidades tan complejas que puedan ser radicales, totales, con la carita diocesana, es decir, que hay cosas que le unen y que hay que tejer, entonces, esta moneda, porque no nos olvidemos que la moneda no pretende solo llegar a una ayuda, pretende que el comerciante que reciba la moneda le compre a otro proveedor con la misma moneda y que rote, no es solo el efecto de decir, el ciudadano va y compra ahí, tengo que convencer a ese comercio que no la cambie por euro, sino que le compre a otro comercio y que aquello se caliente, se caliente, se caliente y multipliquemos el efecto, por tanto, por eso yo hablaba de esos tejedores de comunidad tan importantes porque multiplican el efecto entre lo micro y lo macro y sobre todo, yo os digo, no podemos seguir teniendo una administración del siglo XIX en el siglo XXI, nuestra administración la diseñó Napoleón y menos más que pasaron por aquí y no hemos cambiado nada, entonces, ahora la pandemia está mostrando todas las costuras que tenemos, todos los defectos y tenemos que acelerar, no puede ser 28 trámites para darle una ayuda a una familia, me parece una auténtica barbaridad, y entonces, pues tenemos que simplificar con la tecnología, con la máxima seguridad jurídica, con la tecnología y dignificar sobre todo a las personas, ¿no? Carval. Bueno, como podéis ver, tenemos bastante similitud Vilanova y Viladecans, si os fijáis, cantidad de habitantes, una tipología, una tipología de comercio, Vilanova, en el plan comercial es más potente que Viladecans en estos casos, por tanto, pues siempre tengo, a mí siempre me da, cojo la envidia de los sitios donde puedo copiar algo, ¿no? En este caso. Bueno, como decía antes, el tema de, y comentabas también ahora, David, el tema de la rotación es fundamental, o sea, nosotros cuando hemos hablado con el comercio y la restauración, o sea, con las dos asociaciones potentes que tenemos, aparte de otras, aparte de las entidades que también comentaré, sí que es bien verdad que lo que les hemos dicho es que lo que no se puede hacer es coger esa moneda y trasladarla en euros y se corta, o sea, lo fundamental es que la moneda ruede y vaya creciendo, vaya creciendo y que llegue un momento dado que dentro del municipio concretamente sea rico con su propia moneda, no podemos evidentemente suplantar el euro porque es una cosa ilógica porque tú tienes tus proveedores fuera o la gente también tiene que tener su dinero lógicamente para comprar fuera, ¿no? Pero tienen esa facilidad de hacer un cambio, de poderlo cambiar, sí, pero durante un tiempo determinado han de trabajar con esa moneda, comprar a sus vecinos, como bien decía David, o bien ir a, yo qué sé, pagar a proveedores que en Viladecans, en sus empresas y demás trabajen eso. Después nosotros con las asociaciones lo que hacemos es una parte de convenio, la última parte de convenio que será porque como he dicho que empezamos a hacerlo ahora ya está estipulado que una parte será en esta moneda, en Vilabach. O sea, nosotros tenemos un convenio con cada asociación que tienen un dinero para hacer sus proyectos y sus programas durante el año, pero una parte irá destinada a esa moneda porque lo que pretendemos precisamente es incrementarla en una mayoría grande para que en lo que decía antes haya un volumen y haya una economía y después se puedan destinar a todas estas cosas que estáis haciendo y diciendo en la parte social que me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo porque yo tengo la perspectiva económica pero también tengo, soy regidora de Jen Grant y que también ellos dentro de los casals tienen un dinero para poder hacer sus actividades y demás que nosotros pues les pasamos como cualquier otra entidad. También se les pagan en Vilabach. O sea, todas las subvenciones a partir de irán irán cobrándolas en esta moneda y después pues evidentemente yo con mi compañera vamos a mirar que realmente le hemos hablado inclusive ayer hablábamos de un tema de hacer algo para la gente joven para que la gente joven pueda tener en este caso derivarle unas caras, un dinero o algo para que puedan gastar o sea, que la moneda le salga mucho más barata como he dicho antes cuantas de 50 pues sean 25 pues para lo mejor tengan que gastarse 20 euros y tengan que pagar 10 y vaya directamente para lo que es la juventud. En el caso social está clarísimo cuando decíais el tema de que tengan que ir a buscar una comida directamente a un sitio que tengan que hacer sus colas que tienen que ir a un sitio determinado a buscar la comida que eso es necesario sí pero también es denigrante a veces y a la gente eso bueno me imagino que la persona que no está acostumbrada porque mira como todo como todo lo que podemos decir hay gente que está acostumbrada a tener unas ciertas características que siempre van ayuda pero hay muchísima gente ahora actualmente que no está acostumbrada a ello y que le da vergüenza de ir a buscar algo que es necesario para estas personas bueno pues con una moneda tú tienes una moneda has podido comprar te la han podido dar eso no lo sabe nadie tú vas a donde quieras ir a comprar comercio que quieras o vayas a comprar donde sea y tengas un dinero para poderlo gastar sin que nadie sepa de dónde procede si te la han regalado porque tú lo has necesitado o porque tú lo has comprado yo pienso que eso para las personas es básico es básico no podemos yo creo que no sé cuando yo al menos las colas cuando ves esas colas sobre todo las ves en las noticias y ves toda la gente que hay ahí yo me pongo en su piel y te da una cierta se te encoge el corazón de ver eso primeramente por las necesidades que están haciendo ahora por estas necesidades que hay ahora pero después porque las personas que están ahí en esa cola la gente que las ve y las conoce ya están ahí están marcadas conforme que esa persona tiene unas necesidades básicas que cubrir y yo creo que con una moneda de la ciudad eso es bueno es un tema que se puede perfectamente solventar bueno yo creo que el tema de las subvenciones ya le he hablado el tema de la rotación hemos hablado también y comentaros también que nosotros cuando pongamos en circulación este dinero que ya como he dicho antes en el pleno ya se dio ayer la aprobación lo van a gestionar la propia asociación de comercio las dos asociaciones van a firmar un convenio que ya está estipulado y ellos son los que van a dirigirse a la gente para que puedan hacer servir este tipo de bonus o sea que el ayuntamiento lo da igual que una subvención que se puede hacer anual y esto irá como una subvención y lo podrán destinar a los gastos que la gente crea conveniente y comprarán este bonus y lo irán a gastar donde ellos crean oportuno es evidente que ahora mismo tenemos 100 comercios que tienen esta aplicación pero una vez que esto ya se pone en marcha imagino que los 500 600 comercios 700 se apuntarán rápidamente para que la gente lo haga servir eso es lo que intentamos y queremos y queremos que pase claro gracias carmen gracias también a enrique david pero si os parece tenemos algunas preguntas y me gustaría responderlas antes de acabar esta mesa con vosotros concretamente tenemos un par de preguntas de marisel para enrique el modelo turuta es un modelo que se ha implementado en otros ayuntamientos de España sabes si es un modelo copiado creo que se debe referir más a la vinculación con la moneda local la moneda social bueno el modelo de la turuta sí que existe en otros en otros lugares alrededor del mundo y el tema de la digamos de la interacción entre las dos monedas que nosotros sepamos de momento no hay ejemplos de interacción digamos y además creo que queda muy claro lo que también decía David antes de la diferencia una sería la moneda social y la otra sería la moneda local en este sentido una aporta una serie de valores y aporta una intención social valga la redundancia y la otra es la moneda que se sustenta a través del dinero electrónico que funciona como que tiene ese equivalente al euro que es una cosa como bueno la moneda digamos institucional en este sentido y ahí es donde vamos a todavía estamos trabajando en este sentido pero que la la idea es que se evidentemente que interacción entre las dos una aporta a la otra una serie de valores sociales y medioambientales de todo tipo y la moneda del ayuntamiento es la que también da un punto de aunque suena un poco así de institucionalidad digamos a todo a todo a todo el asunto y es el que también da ese punto a veces de no sé si llamarlo neutralidad no sé si es correcto el concepto de neutralidad creo que no no me gusta mucho pero bueno lo voy a usar porque ahora no se me ocurre otro mejor pero sí de expansión de neutralidad en ese sentido de lo que es la administración pública aunque seamos del siglo XIX como dice David que también estoy de acuerdo en este sentido es la evolución en este sentido y creo que la cuestión es esta encontrar el punto de equilibrio entre las dos que estamos trabajando todavía en esto pero vaya que sabemos que es posible y que se puede hacer tenemos convencido o casi convencido al interventor del ayuntamiento tenemos ya digamos a todo el mundo bastante convencido en este tema y nos estamos fijando mucho en lo que está haciendo Vila de Cans eso también que no sepas karma que nos estamos siguiendo muy de cerca creo que nos espiamos mutuamente al final bueno pero eso está muy bien o sea bueno de hecho es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí pero es que en tiempos de pandemia también ha funcionado mucho el hecho de decir oye esto como lo estáis haciendo aquí pues así hostia pues me gusta mucho la idea pues te lo voy a copiar pues claro que sí de eso se trata o sea es una cuestión de expansión de recursos y de ideas y de maneras de hacer y oye si esto al final si la experiencia de unos que van abriendo camino es como un rompehielos ¿no? o sea el resto vamos detrás que es fantástico y tanto David creo que hay una pregunta para ti aunque no identifica pero también es de Marisel pero por el momento en que la he hecho creo que es para para ti los cambios en los equilibrios políticos de Sevilla y Andalucía ponen en riesgo la continuidad de este proyecto generalmente la estrategia que estamos siguiendo en nuestro área por ejemplo nosotros fuimos la primera ciudad del mundo que tuvo un plan director de innovación social después Montreal es que los planes no son del ayuntamiento sino de la ciudad cuando tú haces planes que lo hacen suyo las ciudades minimiza el impacto de los cambios de gobierno y de las voluntades políticas si tú realmente el proyecto es un proyecto como bien decía de la gente aunque cambie nadie va a cambiar algo contra la gente entonces claro que hay un riesgo y que parte de esto es de voluntad política pero fíjate el gran problema ahora mismo que estamos teniendo en distintos ayuntamientos con la innovación no viene da por la voluntad política viene por los problemas del enfoque del enfoque de la administración sobre todo el enfoque de los habilitados nacionales ante un tema de que hemos pasado del péndulo de la máxima coladera y la máxima corrupción ahora cualquier cambio lo voy a mirar con lupa y lo paralizo todo por un miedo y el gran reto que tenemos ahora mismo todas las administraciones locales especialmente es pasar de que nos dejen a los locos que nos miran así raros tonteas con proyectos de experiencia piloto europea que de ahí nacen la mayoría de las monedas a decir oye esto es un proyecto institucional de ciudad de identidad y de modernidad que no además que puede tener más una visión ideológica en algún sentido pero que como bien decía es más de ciudad y no tanto de un partido o de otro entonces el reto ahora mismo que es lo bueno copiar oye cómo has convencido tú a tu interventor para que yo convenza al mío ¿no? en qué procedimiento por eso la alabón más fuerte que está haciendo ahora todo el equipo de Midtown es oye habilitar toda una serie de informes jurídicos que se le han encargado con toda la intención a antiguos interventores y secretarios para que entre ellos no se maten es decir si yo te hago un informe jurídico de un propio interventor dice oye como los jueces ¿no? y entonces pues en esa línea intentar decir y todo esto son procedimientos que después son replicables y escalables al resto de ciudades porque esto no es de ahora sabéis que la primera moneda sociales locales tiene más de bueno algunos 300 años ¿no? la más antigua que conocemos más oficial es de Suiza de hace 200 años y sigue operativa entonces no estamos inventando nada estamos dándole un giro de conciliar tradición con toda la innovación tecnológica sin perder la identidad por eso por eso la estrategia que estamos siguiendo es que no sea un tema de este corporación sino un tema que lo hagan suyo la gente que sea un proyecto que sea digamos participativo y que que lo vean y por tanto también deciros que la actuación de Sevilla aunque Sevilla en su área metropolitana tiene un millón y medio estamos centrando en un barrio que tiene la misma dimensión que vuestras dos ciudades es un barrio que tiene 85.000 habitantes el barrio que tiene en su vez un barrio el área digamos que es el barrio más pobre el de los pajaritos y bueno entonces que más o menos estamos hablando de las mismas dimensiones del mismo volumen de comerciantes pero con una incidencia muy potente de la ayuda social nosotros queremos canalizar ahora mismo en una primera tanda no más de un millón de euros estamos hablando cuando podamos pero al principio vamos a empezar por 200 o 300.000 euros en ayuda directa al ciudadano pero ya lo que he dicho creemos que sea un tema que lo haga suyo la gente ¿no? Hay más preguntas Ramón nos pregunta cómo se realiza la conexión entre la turuta y la nueva moneda local supongo que más a nivel técnico y cómo se garantiza la convertibilidad de esa moneda de euros a la moneda local la convertibilidad el hecho de que sea un dinero electrónico digamos y eso es lo que te da la convertibilidad y tenemos al banco de España detrás etcétera o sea es una cosa que digamos tiene un peso no sé si es correcto decirlo así pero tiene un peso y la interacción es lo que estamos todavía trabajando conjuntamente con Ecol3 para nosotros es muy importante sobre todo trabajar con las personas que tienen ya una experiencia en el tema y que han trabajado sobre esto puede ser Vila de Cannes puede ser Santa Colón de Gravanet puede ser Ecol3 que lleva 10 años en la ciudad implantando y trabajando en este sentido o con personas como por ejemplo como el Banco del Tiempo o sea experiencias de este tema que tienen esta ya esta bueno esta mili digamos detrás de trabajar en este sentido y la idea es que bueno ya es un poco lo que he contado antes que tengan estas ramificaciones digamos una parte social y una parte local comercios ayudas subvenciones y una cosa que no he explicado y quería explicar voy a aprovechar ahora lo voy a colar no tiene nada que ver pero lo voy a colar por aquí que también creo que es un tema muy interesante nosotros estamos implantando ahora mismo también un proyecto de recogida de puerta a puerta del recogido de la basura de la ciudad y bueno ahora estamos en plena fase de estudio etcétera etcétera pero ya esto del pleno ya lo aprobó a finales de 2019 si no me equivoco y estamos ahí bueno ahora ya en principio el año que viene tiene que empezar la epidemia siempre nos deja todo nos ha puesto en suspensión durante unos meses pero estamos ahora volviendo a iniciar este este camino y obviamente esto también la moneda local en este sentido nos ayudará también en este proyecto o sea es un proyecto que interacciona uno y otro porque como la recogida puerta a puerta sabéis que es individualizada etcétera entonces hay que tener identificado esa basura aquí en esto y también puede ser mucho más puedes tener no sé cómo decirlo puedes acertar mucho más a la vez de poner es decir reducir por ejemplo la taxa de basuras a la gente que lo hace bien o penalizar a la gente que lo hace mal y eso lo puedes hacer lo podemos hacer con la moneda local que también es otra manera de introducir la moneda local directamente dentro de una y también con conciencia medioambiental entonces estamos ahí iniciando diversos proyectos que en principio de primeras parece no tener nada que ver pero interaccionan entre ellos y esa es una cosa que para nosotros es muy interesante crear este ecosistema a nivel local a nivel de ciudad que la moneda es un poco como decía David el que cose un poco todo esto seremos nosotros también darle identidad introducir valores a la moneda y darle igual soy muy pesado pero siempre lo voy repitiendo a todos lados darle practicidad digamos darle que sea útil para mí mi obsesión en este sentido es que más allá del hecho de hacerlo tiene que ser útil tienes que tener una ventaja o sea qué ventaja tiene la persona más allá de si para el comerciante o para ese sino qué ventaja tiene el ciudadano para usar la moneda local y no euros ¿no? ¿cómo le explicas a un ciudadano o ciudadana de la ciudad que esto es mucho más útil o mucho más práctico más allá también de la militancia o de que para mí es suficiente o sea yo si tú a alguien le dices no esto porque ostras por militancia perfecto pero también ¿por qué? ¿no? ¿por qué tengo que dejar de usar entre muchas comillas de usar euros y tengo que usar la moneda local eso es lo que también estamos trabajando hasta dónde podemos implantar hasta dónde podemos llegar para que realmente incluso sea útil y sea más fácil a veces usar la moneda local que usar euros ¿no? y el ayuntamiento es el que valida todo esto Hay una pregunta interesante que bueno que abre toda una reflexión ¿no? ¿veis vosotros las monedas locales como un medio para canalizar microcréditos destinados a pequeñas empresas pequeños comercios locales? pone algunos ejemplos como Jim Cower Banco de Palmas o Weebank que bueno son algunos ejemplos en ese sentido ¿creéis que las monedas pueden ser un mecanismo para implementar esa línea de microcréditos? o probablemente tal como están diseñadas actualmente será difícil pero es una línea de reflexión importante ¿qué opináis? Para mí yo no creo que vaya a haber ningún problema lo único que hay que entender que es que las monedas locales o las monedas sociales uniéndose son circuitos cerrados territoriales en el ámbito de que tú necesites para esos microcréditos circuitos abiertos no tienen ejemplo pero la idea es que para mí las monedas locales y sociales unidas que además aquí veo una pregunta también de que se puede conectar claro el problema ahora es que tenemos el reto de convertir algo que es digamos extraordinario en algo normal dentro de las políticas del municipalismo especialmente ¿no? y cómo lo llevamos a algo que sea una herramienta de uso normal y habitual en todo y que esté dentro de los procesos administrativos normales y por tanto ahí ya podemos unir todo lo que está intentando la turuta porque las monedas tienen miles de posibles aplicaciones sobre todo vuelvo a decir en la gran guerra que vamos a tener la economía circular ¿no? en la economía circular ese premio castigo gamificación del tema ya lo están haciendo ¿sabéis? la campaña que ha iniciado ahora ECOEMBES para limpiar un poco su imagen de darle una serie de puntos eso es una moneda social en el fondo que es que cuando decimos moneda el punto y la gamificación son formas de estructuras de bono y de moneda social aquí el problema es la gobernanza que tiene que haber detrás de esa moneda para que no nos encontremos que las multinacionales las plataformas las grandes utilicen esta herramienta son más de las que nosotros y les roben no solo la utilidad sino la parte de la transparencia y la gobernanza y el elemento comunidad porque siempre había club que te han hecho ganar más y te apuntas ¿no? no se trata solo de eso se trata de un proceso democrático por tanto yo creo que se puede dar todo ahora nosotros estamos también trabajando con un proceso de cómo dar no se dice préstamos desde lo local porque nosotros no somos entidades financieras si ayuda reembolsable a microcréditos entonces eso tan fácil como lo estaba diciendo Carmen en vez de dar la ayuda reembolsable en un circuito local en euros pues le dar la ayuda reembolsable en turuta o la mitad y mitad si es muy sencillo ese no es el problema el problema es cómo la intervención la secretaría la tesorera y los funcionarios del ayuntamiento no me preguntan eso de abrir una cuenta corriente de dinero electrónico que es me están metiendo en un follón esto cómo se hace cuando hay una directiva europea que lo dice y lo tienes que ir a darle un tutorial a convencerlo pero de verdad esto se puede hacer pero mujer pero si es un dictamen europeo pues en eso te puedes tardar dos meses y decir hay que ver con los líos que yo tengo en el follón que me quieran meter ese es el primer problema de decir hasta ahora sabíamos decir películas ahora me dice que es Flynn entonces o la frase preferida en mi ayuntamiento que siempre cuento esta anécdota que el alcalde me dice bueno David ya esto fue en el 2015 ya lleva meses en el ayuntamiento dice dime que es lo primero que implantaría en el ayuntamiento yo dije que una óptica y me dice ya estás con la mala folla granaina y con tus bromas ¿qué quieres decir con eso? digo mira alcalde cada vez que planteo algo a los funcionarios del ayuntamiento me dicen no lo veo entonces como no lo ven yo creo que esto es un problema de cambiar las gafas de alguno porque entonces es el gran problema nuestro de todo lo que estamos hablando cuando implementamos innovaciones que es la resistencia al cambio la que es verdad que nuestros funcionarios están desbordados por los acontecimientos y le quieren meter nuevos procesos y tenemos que ponérselos muy ítiles muy sencillos muy pedagógicos muy plásticos y con una serie de argumentos tanto para el que tiene que tomar las decisiones como para el usuario muy claro y muy sencillo para decir yo opto por esto y vale la pena el tiempo que dedico ese es un poco el resumen de todo no tanto todas estas actividades o las preguntas que hacen otra gente si el colapso tecnológico ni colapso tecnológico ni nada lo que tenemos que analizar es la inteligencia artificial y la vis data al servicio de la toma de decisiones y la democratización de la tecnología pero la tecnología es irreversible y es la que nos está permitiendo ahora esta charla en plena pandemia y es la que permite con un móvil pagar todo y que el recibo de lo que ha pagado le llegue a la trabajadora social y te haga un seguimiento de lo que le estás dando de comer a tu familia y no la burocracia de cómo darte el dinero que es donde deberían estar nuestros trabajadores sociales para saber si le estás dando bien de alimentación a tu hijo o no esa es la clave y eso te lo va a facilitar y que además del móvil en un botón esté justificada la ayuda en cinco minutos y se la puedas dar al intervento y no tres meses para preparar papelitos suertos no sé qué la factura que no llega tres presupuestos del pantalón que se ha comprado una familia esto es de locura en el siglo XXI entonces con el móvil la foto del ticket va directamente a todo automáticamente está todo justificado y entonces ese funcionario está liberado para otros temas es más tranquilo y no tiene ganas de suicidarse con pastillas para los gases con aerorred entonces qué es lo que le pasa a la mayoría ahora mismo desbordado en papeles y viendo los problemas de la gente en la calle hay una cuestión que plantea Miguel que es el tema de los software privativos que puede ser un elemento cautivador para esas propuestas sociales que puede haber detrás de una moneda pero yo quisiera haceros una pregunta al hilo de lo que comenta Miguel cómo podemos hacer que la moneda sea un elemento de orgullo porque yo creo que al final la moneda lo que tiene que ser es un elemento identificador algo que sea útil para el ciudadano como bien decía Enric algo que incentive al ciudadano utilizar una moneda en vez de otra y la moneda local tiene que ganar ese orgullo local para hacer que nuestros ciudadanos y el consumidor final decida utilizarla y yo creo que es un elemento esencial sobre todo en el intercambio local Yo estoy totalmente de acuerdo la Ocetana en San Juan de Anafrache la ha conseguido porque es la identificación de un hecho histórico entonces eso para mí es muy sencillo cuando lo utilicemos y sea una herramienta eficaz transparente y no manipulable entonces la gente la va a hacer suya porque la gente necesita identificarse porque lo que está lo que había había un proceso totalmente de pensamiento único y de una globalización de pérdida de identidad local entonces si tú te das cuenta las ciudades como nos descuidemos tú te aterrizas en la mitad de una ciudad y cuando ves el Starbucks el McDonald's lo otro no sabes ni dónde está entonces ahora es volver un poco a eso que he dicho de repensar un modelo de conciliar la solidaridad internacional con una soberanía local suficiente y con una identidad no perdida porque estamos perdiendo las identidades culturales que para sobrevivir debemos la diversidad la diversidad es lo único que nos va a permitir sobrevivir y es tan bonito las diferencias que puedan existir en estos pueblos como aquello que nos une entonces el Bridgestone Point todo el tema son elementos identificativos que bueno pasaron de lo tecnológico al papel porque la gente quería llevárselo de su venir y al final es tan importante esos dibujitos y todo el tema que la gente se los guarda bueno pues en Bridgestone resultó que parte de un dinero que los turistas no gastaban se está empleando en proyectos sociales entonces bueno las aplicaciones son lo que yo digo que el reto para mí es la parte no del proyecto porque estamos rodeados de profesionales muy importantes que tienen ya mucho bagaje que están colaborando en red en todas nuestras ciudades y que colaboran entre desde el norte al sur y pasando por Madrid sino de implicar y seducir a todo el cuerpo funcionarial en que esto es algo bueno para ellos que no es una amenaza y que les va a facilitar la vida y cuando consigamos que eso se normalice habremos dado un salto cualitativo impresionante pues la gente la gente lo ve sí Carmen esto es un reto que tenemos hacer sentirse orgulloso al Viladecanenca 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 exactamente la utilización de la moneda ¿verdad? Hombre yo creo que nosotros que la lanzamos ahora básicamente aunque está haciendo las pequeñas pruebas que hemos estado haciendo estos días pero sí que es bien verdad que en el momento en que estamos yo creo que esta moneda sí que puede servir para que la gente la haga suya vea el sentido de que es esta moneda y que es lo que facilita facilita dos cosas una persona que realmente le ayudas a su economía directamente y está haciendo lo que lo que se está viendo porque realmente en esta pandemia los comercios que han tenido abierto no porque no hayan podido salir de las ciudades ahora como estamos ahora un poco sitiados sino que están dando de comer a sus comerciantes que son los que les han estado apoyando en todo este tiempo les han estado ayudando han llevado la comida a su gente mayor para que no salían de casa esta parte de corazón de sentimiento ahora tienen que verla reflejada también con esta moneda o sea ayudar al comercio que les ha estado ayudando en estos momentos tan duros o sea esto tiene que ser así es que pienso que esta pandemia lo que podamos encoger bueno de ella es precisamente llegar al sentimiento de las personas nos ha puesto un tope nos ha hecho espabilar porque lo que estáis haciendo hasta ahora no ha ido bien y está llegando a la situación de que la gente ahora mismo es más humana estás más viviendo en la ciudad ves tu vecino que no lo veías antes antes no lo veías para nada ahora tienes una relación y esa relación la moneda también la va a crear yo pienso que la moneda le va a dar este sentido le va a dar este sentido porque no deja de ser algo personal de un municipio concreto que tú vas a destinar un dinero para que la gente pueda mantenerse abierto en los locales que la gente le pueda beneficiar a la hora de poder comprar y evidentemente cuando se pueda ya aplicar a otras en otros aspectos creo que será bueno yo creo que será una moneda en la cual nos vamos a sentir todos muy orgullosos como en otras cosas porque al final ese sentido de pertenencia que se tiene que crear esto también lo puede hacer la moneda lo tiene que hacer porque va a repercutir mucho nosotros estamos estamos todavía en verde como el recuadro que tengo ya aquí ahora mismo estamos muy verdes en el sentido de ponerla en funcionamiento pero yo pienso que no será una cosa puntual no es una cosa puntual que lo haces ahora porque ahora la economía está mal no sino que yo creo que es un comienzo es un comienzo y que tiene una trayectoria muy grande y que dependiendo del volumen de lo que se le vaya alimentando esta moneda será bueno pienso que tiene que tener esto lo que el sentido ese de decir oye esta moneda es nuestra fíjate tú lo que podemos hacer fíjate la economía cómo está funcionando fíjate tú las personas o sea porque definitiva si la economía surge y se multiplica tienes puestos de trabajo la gente no tiene tantas no tendría de tener tantas necesidades y eso no deja de ser la economía circular que estamos hablando siempre esto ha de crearse una comunidad en la cual se va haciendo una redonda y todo vaya circular entra aquí se gasta aquí vuelve a cogerla aquí y eso es lo que hace que al final la gente se sienta partícipe de todo ello yo espero y confío que ahora cuando ya la pongamos en marcha nosotros podamos decir a la próxima vez que nos tengamos que ver que ha funcionado que la gente está contenta que se siente muy muy de acuerdo con aquel proyecto que hemos puesto en marcha y bueno esperemos 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 yo confío en que va a ser que sí pues escuchar si no hay alguna cuestión que queráis aclarar o matizar yo daría por concluida esta interesante mesa creo que ha habido buenas reflexiones y a modo de conclusión creo que todos hemos coincidido que las monedas han de servir para el desarrollo social que también lleva implícito el desarrollo económico y urbano evidentemente pero el desarrollo social es realmente importante lo que hay detrás de estas monedas el orgullo de pertenencia es algo importantísimo pero la utilidad frente a la burocracia y a los peligros que llevan consigo las administraciones locales y de todo tipo primar esa utilidad y esa pertenencia local es importantísimo para las monedas locales yo quiero agradeceros David adelante yo resumiría que lo que estamos intentando es dotar de inteligencia emocional al dinero es dotar de inteligencia emocional al dinero de nuestros pueblos que es nuestro además que lo producimos y que ahora estamos dejando y os doy el dato que cuando doy una ayuda del ayuntamiento de Sevilla a una gran multinacional en 70 horas el 70% de mi dinero ha salido de mi territorio y no se calienta en mi territorio y es de mi territorio entonces yo no hablo de aislamiento pero dotemos con todas las herramientas de inteligencia emocional al dinero que fluimos en nuestras relaciones y que esas relaciones sean ganador ganador unas relaciones éticas y esa será la manera de cambiar los valores porque vuelvo a decir una ciudad es un flujo de transacciones porque cuando nos hemos encerrado matábamos la ciudad porque no había transacciones una ciudad es un flujo de transacciones emocionales económicas sociales pero hagamos esas transacciones éticas y cambiaremos los valores de nuestras ciudades y la moneda creo una de las herramientas principales una de ellas que nos puede ayudar en esa transformación social que todos supongo estamos de acuerdo plenamente de acuerdo al menos por nuestra parte gracias enric no sé si querías comentar algo más y si no totalmente de acuerdo con lo que decía David y además creo que hay una cuestión que en la actualidad en las monedas locales digamos en esta economía cada vez más global estoy de acuerdo que no estamos hablando de aislacionismo ni encerrarnos al mundo pero en este momento en que la economía sobre todo es global pero en las personas no y por desgracia las personas si tienen fronteras pero el dinero no poder también desde el municipio contribuir a una redistribución de la riqueza que se va creando es muy importante ya que es tan complicado esta macroeconomía que a veces tenemos encima y que nos supera poder incidir desde el municipio desde digamos la administración más cercana a Ciudadanos eso que parece como un tópico pero al final es cierto poder incidir en esta redistribución de la riqueza y poder dirigir ese dinero y esa riqueza que se genera donde más necesario es yo creo que es uno de los retos y es una de las cosas básicas de tener una moneda local Pues compañeros de ponencia muchísimas gracias encantado de haber compartido este espacio con vosotros y bueno poder compartir experiencias siempre es enriquecedor así que muchas gracias muchísimas gracias un abrazo muchas gracias 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 por ver el video.